¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa menos favorito que es Tú Quieres Yo. Y el día de hoy, porque la gente lo pidió, porque la gente pide y luego se eleja, pero lo pidió, Mayr Montoya, la gringa. ¡Un aplauso, por favor! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, Mayr? Después de casi años, cuando Chiqui Huilo era chévere, ahora estás por fin... Cuando todavía no te echaba a la casa. No te echaba a mi casa. Todavía no te echaba a su casa. Te veo blanco, Chiqui. No sé si son las luces, mucha iluminación, la pared blanca... Bueno, la verdad... Los lentes de marca, tal vez, ¿no? No sé, Mayr. Creo que mucha gente me ha hecho Chiqui. Estás blanqueado. No sé si es el dinero de Premium. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que te echas a tu casa y ya no da el sol, pues sí. Claro, claro. No encuentro falla en su lógica, Frank. Es verdad. Te echas a tu casa y ya no da el sol. Claro, que antes tú me conociste cuando tenía mi calamina y el sol entraba y uno se quemaba. Era iluminación natural. Claro. Y ya cuando te eché mi casita, ya no entra el sol, ya me blanqueó un poquito. Se compró las luces, se compró las lentes de marca... ¿Cómo? Mayr, déjame decirte que la gente pidió Chiqui, trae a la gringa, la gringa. Pero yo sé que ahorita los seguidores de repente se llevan una gran decepción, ya que te has teñido el pelo. Ya no soy gringa. La verdad es que nunca fui gringa, discúlpeme, lo sé. ¿Cómo? Lo sé, timado. Espera, no, 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 espera. ¿Qué? Acá me dicen que tú eres gringa natural. Yo, nosotros y todos los seguidores pensábamos que tú eras gringa natural. Yo soy timado, la verdad es que ya no me alcanzó plata para el tinte, es que dejaste de llamarme. No, 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 no. Dejaste de llamarme y ya, pucha. Tengo que dejarme. Las raíces, las raíces naturales. Bueno, entonces vamos a hacer un llamado, porque como saben que ya en diciembre volvemos con los skates, Mayr. Sí, sí, volvemos. Chiqui ya paga, Chiqui ya paga. Chiqui ya va a pagar, porque el skates viene auspiciado, gracias al Team Premium. Un aplauso para el Team Premium. Suscríbase al Team Premium desde 5 soles, ¿no? 5 soles. Y tiene anuncio, también tiene anuncio que también está ahí. Esa gente. Pero, ahorita, 5 soles te unes y vamos a comprar el tinte de Mayr. Porque de verdad pensábamos, pensábamos que era natural. Compramos el tinte y la crema blanqueadora que se está usando. La crema blanqueadora, ¿no? La verdad, yo siento que me estoy quemando. Tú eres blanca. Yo, que yo estaba haciendo una bañación en Instagram con jabón de ropa. El jabón, el jabón ese blanco. Que tiene lejía, creo. Claro, ese. Ha funcionado. Ese tiene lejía incluida, pídate. Mira, te despintas. Sí, está más blanco que yo. Estoy menos negro que antes. Por favor, Chiqui. Bueno, Mayr, Mayr Montoya es tu nombre, ¿verdad? Que por cierto, Mayr nos pidió que le trajeramos cerveza. Yo sí estoy tomando gaisocito, gaisocita, porque al parecer me gusta el pito, no lo sé. Pero Mayr sí toma cerveza. Ahora hace calor, Chiqui. ¿No te acuerdas cuando chupabas? Ah, chiqui. Alcoólico, borracho. He tenido mi tapa de alcohol. Lo que pasa es que Chiqui tiene miedo, yo creo. Porque cada vez que agarras un vaso de chela, terminas llorando. ¡Lloró! Yo creo que eso es lo que pasa. Bueno, mira, hace muchos, casi tres años que no nos vemos. Hace casi tres años que no lloras. Hace tres años que no lloro. O sea, fue una etapa que ya pasó. O sea, puedes tobar sin llorar. Sí, normal. Si no que yo ya dejé mi etapa. Estoy tratando de no ser tan alcohólico. Ah, ok. Porque acá el grupo de producción toma todos los días. Y digo, chico, no, no. Pero es bueno, ¿sabías? No, tú sí tomas. No, ¿sabías que Mayr? Tomas como albañil, la verdad. Flaquita, pero toma como albañil. Es que es de Vía del Salvador también. Es de Vía del Salvador. Somos el mismo cerro. Somos el mismo cerro. Bueno, chicas, un poquito más arriba. Yo estoy en la espalda. Yo estoy en la espalda. Yo estoy ahí, arribita. Pero somos vecinos. Bueno, Mayr. Cuéntame. Te iba a preguntar, ¿por qué te dicen gringa? Pero era algo obvio, ¿no? Era evidente eso. Era evidente. Ahora, ¿cómo me van a decir? Bueno, ya no te dirían gringa, te dirían peliteñida. Por favor. Porque ya decepcionaste a la gente pensando que eras gringa, pues natural. ¿Cuál era el primer video que grabamos juntos, Mayr? Me acuerdo que grabamos... Ay, no me acuerdo el título. Pero justo fue por el regreso de Yoshilo. Ay, no me acuerdo. Las compras. Las compras. Las compras. Me acuerdo con las mujeres interesadas. Bueno, no me acuerdo muy bien porque hubieras sido hace varios años. Sí, claro. Y tampoco me acuerdo cómo es que llegaste al canal. Por Angelo. Por Camaleón. O sea, ¿qué camaleón? Se tomó un Ferrando. Por favor, él me descubrió. El Camaleón. El contacto. Es que sabías que Camaleón ha creado cada monstruo. Sí, ¿por qué? Claro, Camaleón también fue el Augusto Ferrando de la Chumpi. Ah, chumas. Claro, Camaleón la trajo al mundo. Eso no me lo sabía. Ese Camaleón. Un saludo para Camaleón que también vuelve en diciembre con los sketchs. Yoshi, todo el mundo. Primo, todo lo que logra, Primo. Te das cuenta. Cinco soles nada más. Cinco soles le vamos a pagar a cada uno. El tinto está a 350 de Sachet, creo. Claro. Fue por el caso de 150 para el tren. Acá ya alcanzaría. Entonces fue por Camaleón. Más o menos me recuerdo que Camaleón dijo, oye, va a venir tal chica. Ay, bacán. Y, claro, grabamos justo al regreso de Yoshilu. Claro, fue así. Fue en las compras, no me quedo con el título. De las compras. Debe ser. Bueno, qué edad, nunca tengo, no tengo ningún video que digan las compras. No, no, pero fue en lo relacionado a las compras. No me acuerdo el título, pero fue en lo relacionado a las compras. Mujeres interesadas. Mujeres interesadas. Sí, creo que sí. No recuerdo muy bien. Pero sí, sí me acuerdo. Porque, pues sí, hay varios videos que me ha eliminado YouTube. Hay que estar con copyright. Que no monetizo. Así es YouTube. Pero bueno, ahí fue donde comenzamos a grabar. Te uniste al equipo. Pero que yo recuerde, yo sí te conocía antes. O no sé si de vista, creo, no me acuerdo. O sea, yo recuerdo haberte visto, inclusive una vez. Tú fuiste el cobrador de la comi en la que ya estaba. No, 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 cuéntame. Claro, yo me subí a la comi y me estaba yendo a Surquillo porque esa era tu ruta, creo. Ahí estaba yendo a estudiar. Ahí está, es un caso de... Caso de superación. Caso de superación. De cobrador a YouTuber. Claro. Claro, Mayer era la... Cuando el chofer me decía, oh, peladas, peladas adelante, las peladas adelante. Las peladas no pagas, las peladas no pagas. Y el chofer era mañoso. Oh, no le cobre. Oh, causa, oh, es un pasaje hasta Surquillo. Cabe, hace directo. Dos cincuenta, dos cincuenta. Dos chinas. No, papi, no le cobre. Los pelados, papi. Yo renega a puta de amargo. Y ahí a la gringa que no pague puta. Claro, y ahí te vi. Teníamos que llevarle gratis, pues, porque... De ahí me acuerdo que ya tuve acercamiento, o sea, ya habremos cruzado palabras, fue en tu show. Yo que hiciste en Plaza Norte, no me equivoco. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Claro. En Plaza Norte, ya, y ahí sí te vi. Ahí te vi, estuvimos en... ¿Qué más es gratis? Vamos a hablar de eso. Ay, 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 Dios mío. Ya estuvimos ahí en el backstage. Porque ya me acordé, ¿no? Me has hecho a acordar, Mayer. No, flashbacks. Ay, ahí, ya me hiciste acordar algunas cosillas. Voy a necesitar más chela, creo, si vamos a hablar de eso. Sí, vamos. No, mentira. Sí, porque hay un youtuber también por ahí, ¿eh? Ay, no. ¿Podemos hablar de eso? Por favor, mi amor, si estás viendo esto, por favor, todo eso se... No, 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 no. El esposo de Mayer, si estás viendo, todo esto es... Profesional. Es profesional, eso es negro. No tendría por qué amargarse. Claro. Este, bueno, Mayer. Cuéntame, cuéntame. Para comenzar con las preguntas picarias. Uy, qué miedo. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya. Acá tenemos una dinámica que se llama el jarrón de mierda. Ya. Que consiste en leer comentarios hate que me hacen o que me han hecho. ¿No? Y pero... Puchas, ya son un montón. Hemos, hemos... Ahorita ya no, porque ahorita yo los bloqueo. Yo los bloqueo. O, no, no sé qué bloquear. Nada más. Ok. Pero hay unos comentarios que han quedado en el pasado. Y he cogido algunos, o sea, la producción he cogido algunos. Ay, qué miedo. Del video donde apareces tú. Uy. Así que lo vamos a leer. Así que comenzamos con el jarrón de mierda. Uy, 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 uy. Bueno, acá tengo el jarrón, Mayer. Acá tengo el jarrón. Este es el jarrón de mierda. ¿Por qué le dices? Porque hay comentarios de gente, pues, que... Que piensa que su opinión importa, la verdad. ¿Se puede decir gente de mierda? Sí, 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 sí. Hay gente de mierda. Tipuñalero. Hay tipuñalero, ¿sabías? Sí, claro. O sea, por fin. Entonces, este... Por ser invitada va a ser la primera. Una mano virgen. Una mano virgen. ¿Será cierto eso? No lo sabemos. En los comentarios. A ver. Vamos a ver. Solamente léelo. Es un comentario hate, a ver. Wow, este está fuerte, ¿ah? A ver, léelo, léelo. Ay, Dios mío. No. Se nota que a Sorrilla tan que la destroza. ¿Qué le está destrozando a la pequeña Sorrilla? Ya no tiene cuerpo y lo que le queda está quaker. Hoy no hemos comentado. ¿Se han confundido comentarios? La pelo pintado está que le quita toda su fama e interés en Sorrilla. Las cosas como son. Ah, la miércoles. O sea, a ver. Yo no sabía que a Sorrilla vendía desayuno. A ver. Está cuaca, te dice que está Sorrilla. Claro, porque tú entraste justo cuando también ya estaba Sorrilla. Claro, pues... ¿Sentiste que le quitaste el puesto a Sorrilla? Algo así. La verdad, no. O sea, yo siempre me sentía menos que a Sorrilla. Es que nadie le puede quitar el puesto a Sorrilla, pues. Claro. Nadie le puede quitar el puesto a Sorrilla. No hay forma. Ah, claro. Si se teña el pelo de repente, sí. Pues... ¿Se teñó el pelo? Se teñó el pelo. Hubo un momento en que vino rubia también. Vino rubia. Así, solapa. Dijo, chiqui, ¿cómo estás? Digo, ¿qué pasó, Sorrilla? Estás rubia. La nueva gringa. No, sí. Quería pintarme, quería pintarme. Ay, ya debes. Claro, vino rubia. Qué casual. Sí. Bueno, ya te decían pelo teñido. Pelo teñido, pelo pintado, sí. Bueno, la gente no tiene respeto. Vamos a leer acá uno. Pucha, estaba fuerte ese primer comentario. Dice, ¿qué estúpido y machista eres? Alamiel. Esto es claramente cuando no te informas, no lees y no educas. Este es un video que hicimos sobre las mujeres. Eres profesor, no sabía que eras profesor. Sí, pero... No educas. No le educo a la gente. Ay, Dios mío. Que la gente ve mi video para educarse. Para educarse. Claro, claro, claro. Si quieren, suscríbanse a Premium entonces. De repente ahí puede haber algo de educación para ustedes. Si quieren, vayan al canal de Toby. Toby está enseñando historia y se pueden educar. Por favor, el Histobi. Entonces, creo que sí, fue un video que hicimos de las mujeres. Que sí, exageramos algunas actitudes de las mujeres. Yo salí en ese video. Claro. Ese fue el primer video que grabamos, si no me equivoco. Entonces, pues, tenía que ver con las mujeres. Una que era la mujer interesada y la otra la mujer comprensiva y no sé qué cosa. Tal vez ha sido ese. Debe ser. Entonces, la gente se ofendió. Dijo que soy un machista. Arriba el feminismo entonces. Vamos a ver. Oye, si están fuertes los comentarios, ¿ah? ¿Qué? No, pero ya pasaron. Ya uno no tiene que hacerle caso a eso de un comentario. Ala, qué falda. ¿Qué pasó, Belén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Flavia Laos debía salvar. Igualita. ¿Se parece a Flavia Laos? Por los ojos de azules. ¿Ah, tienes ojos de azules? Debe ser. No me he dado cuenta. Pues. O también son... No, no, no. Ya nos dijiste que no eres gringa de natural. Por un Patricio. Por un Patricio. Flavia Laos es gringa natural. Ella sí es gringa natural. Ella sí es gringa natural. La Flavia Laos. ¿Qué falta? Falta. Tan fuertes los comentarios, ¿ah? Da miedo, da miedo. Vamos a hacerle esto que está mea grandecita. Mea grandecita. Dice Chiqui Willow, pero qué bella mujer. ¡Guau! Dice. Así con ganas me voy al Perú. ¡A la mierda! Dice. Mándame tu dirección de tu barrio. Saludos desde Caracas, Venezuela. Así vino. Hace tres años. Sí, sí, llegó. Ya llegó. El que me trajo la moto. Hace tres años. Yo no sabía si este venezolano que hace tres años dijo yo me voy al Perú. Es el motorizado que me trajo. Y Mayr vino con un motorizado. Y ahí con su cajita de ráfico. ¿Es venezolano? ¿Es venezolano? No, no es venezolano. Ay, ya, ya, porque acá el chico lo más probable es que se haya venido a Perú. No creo que por ti, pero... Vamos a contar la ubicación. Ahí está. ¿Quién es? Escribe, escribe por favor al link. ¡Michel Aldo! Un saludo para ti que estás en Venezuela o de repente estás en Perú y no sabemos. Un saludo para nuestros amigos venezolanos. Un saludo para nuestros amigos venezolanos. Uy, ese también está largo. Largo y brezo. Ya falta el respeto acá. Veo en todos los videos comentarios de la zorrilla y la gringa. Y siempre me queda una duda. ¿Cómo puede haber gente que les excite ese par de monstras? Ok. Piden PAC y esas niñerías. En serio me da una pena saber que los estándares de belleza en Perú sean deplorables. Y encima, que chivolos arrechos comenten estupideces. Hoy no le digas así a mi pacharaco. O sea, los pacharacos son chivolos arrechos. Y a ti te trataron de machista, misógino. Sí, imagínate. Y acá ya tenemos que somos unas monstras de mierda. O sea, has dicho, puta, los estándares de belleza están hasta el culo. Ajá, hasta el culo. De la gente más criada. Bueno, hay gustos para todos, pues. Hay gustos para todos. Suscríbete a OnlyFans. Ah, tienes, tienes OnlyFans. Por favor, OnlyFans. No, muy pronto, muy pronto, muy pronto. La calle está ahora, la calle está ahora. No, no, ya sería el culmo que la gente pague su OnlyFans y no esté en premium. No, no, no. Por favor, claro, pues. Falta respeto. Hasta nosotros también. Y sería una falta de respeto que le pongas precio menos de 5 soles. 4, 5, 4, 99 oferta. A ver. Dice, deberías tener más suscriptores. Muchas gracias. Supuesto. Tus videos están mejores que los otros tíos. Antes que me olvide, pase el pack de la gringa. Es OnlyFans, es OnlyFans. Ahora que está de moda lo de OnlyFans. Me gusta el pack. No, se ha sudado. En las preguntas explicantes vamos a hablar un poco de eso. Uy. Esa teñida es peruana. Qué güeya, en Perú hay minas así. Fui a Perú y no vi ni una así. Saludos desde Chile. Bueno, no viste una así porque está en Vía de El Salvador. ¿Quién viene acá a Perú? ¿Quién viene a Vía de El Salvador? ¿Sabes turística? ¿Quién va a Vía de El Salvador por turismo? Nadie, nadie. Me gusta que vienen en UNG's. ¿Ahora? Me gusta que vienen en UNG's. Es verdad. Ya, pueden ser ellos. Puede ser, vienen a la UNG a Vía. Vía es un lugar muy bonito. A crear pizzas. Bueno, tampoco voy a mentir tan bonito en UNG's, pero tenemos la esperanza. La gente es muy chévere. Sí, su gente es linda. La gente es linda. Te quiere tanto que cuando ingresas te quitan el celular para que te compres otro. Uy, uy. Es una menta. Es como esa leyenda de La Vaca. Dice, oye, ¿por qué no quieres pasar PAC? Aburre, eso es. Es que pasas PAC, güey. Oye, ¿por qué la gente reñida con eso? La gente se siente con el derecho de que viene una mujer o me tiene que pasar el PAC. Dice, pero hubieses pensado de manera enfrandedora. O pues, si puedes hacerlo de premium, te vendo el PAC, hubieses dicho. No, no, yo jamás le faltaría el respeto así a mis amigos, compañeros de trabajo. Jamás haría eso. Por favor, no salgamos de ello, chiquito. Al menos que ya la situación te edifiquen. Con consentimiento, a ver. Minuto 50. Se le nota el hilo. Uy. ¿Qué fue acá? ¿Qué? Minuto 50. ¿De qué video? No sé. Se le nota el hilo hace dos años. ¿Hace dos años? En un video se le nota el hilo. Yo no uso el hilo. Acá una pregunta un poco indiscreta. ¿Has usado hilo en alguna grabación y se ha notado? ¿O no usas hilo? Yo no uso el hilo, no me acuerdo. Ah, güey. Entonces, era camaleón. Era camaleón. Era camaleón. Camaleón, si estás viendo este video, confirmanos si usas hilo o no. Porque queremos saber. Vamos a tocar este video. A ver. Acá dice. Hace... Bueno, esto fue hace un día. De un video de hace tres años. Ah. Éramos felices y no lo sabíamos. Yo lo leo, yo lo leo. Ay, le dolió, ¿ah? Le dolió. ¿Quieres que lo lea? No, es este chiquito. A ver. Ese fue un video de hace tres años, pero lo comentaron hace un día. Ah, sí, ayer. Éramos felices y no lo sabíamos. Extraño estos tipos de videos. Grande, chiquiúy. Por eso vuelven los skates, muchachos. Era hoy. Era hoy, Ramos. Era hoy, Ramos. Bueno, un aplauso para la gente. Un saludo para todos nuestros haters. Pues estaba mencionando mi nombre por acá. ¿Faltaba uno? No, 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 yo no digo el que le estaba diciendo que somos unas monstras de mierda. No, no, acá no. La gente es así. La gente ya no tiene el respeto. Por eso que ahora, cada hate lo bloqueamos. Se merece su respectiva bloqueada. Sí, sí, sí. Porque ya no queremos normalizar el hate. No creo, porque al final es chévere porque te riesgo de esos comentarios. Ahorita te estás cagando la risa con ellos. Ahorita porque tenemos que hacer el programa. Yo de acá, después. A golpearte. Después de atrás, yo me cierro mi cuarto y llamo a mi psicólogo. En la ducha, en la ducha. Bueno, Mayer, ya que hemos avisado con este jueguito, ahora sí vienen las preguntas. Pero me da miedo, si viene algo más fuerte. No iba a ser tan fuerte, pero me hiciste desacordar. Ay, no, Dios mío. Ahora sí tú, dime si te va a pasar un problema. No, 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 vamos, vamos. Vamos con todo, menos con miedo. Vamos. Comenzamos con la pregunta. ¡Picantes! Y aquí, Mayer. Las preguntas picantes. Te explico más o menos cómo es la vaina. Ahí está. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué tan picante está la vaina? ¿Qué pasa? Más respeto. No, estoy casada. Estoy casada. Estoy casada. Ya a un paso. No, pero sí ya está casada. A un paso al divorcio. Después de esto, un paso al divorcio. Después de esta entrevista, un paso al divorcio. Bueno, Mayer, son cuatro preguntas. Bueno, un poco frescas, no en coma, fresquitas, para pasar el rato. Y luego tú, al final, me tienes que hacer una pregunta en coma a mí. Ya, ok. ¿Tienes algún comodín? Si en caso una pregunta no lo quieras contestar, esperemos que no. Y nada, comenzamos con la primera. Tú escoge cualquiera, la que tú quieras. El color que tú quieras. El verdecito. El verdecito. A ver. Qué miedo. ¿Cuántos comodín puedes coger? Uno, nada más. A la miércoles, no puedes coger cuatro. Bueno, Mayer. Dime si me estoy equivocando, Mayra. A ver. Sabemos que has modelado. Has modelado. Ya. Ok, ¿podrías hablarnos un poquito de eso? Pero la pregunta es, ¿habirás tu OnlyFans? Uy. Bueno, yo sé que los seguidores están pensando eso, y yo soy el portavoz. Pero primero que se suscriban a Premium. Ah, obviamente, ese va a ser requisito. Primero que se suscriban a Premium. Ok, ok. Lo he pensado, la calle está dura. Sí. No tengo mucho que perder, bueno, no sé, no sé. Bueno, no hay mucho que perder, no hay mucho que mostrar. No hay mucho que mostrar. O sea. O sea. No hay mucho que mostrar, así que no sé qué tanto puedan pagar. No, la gente sí paga, la gente sí paga. Hay mucho pajero, ¿no? Hay mucho pajero. Paga el capricho. Paga el capricho. Si hay gente que paga por mil cinco soles. Es que les cuesta pagar un soles más. ¿Qué les cuesta pagar un solescito más? Y si tuvieras un OnlyFans, ¿cuál sería tu tarifa mensual? No sé, creo que precio drogo. Precio Villasalvador. Precio drogo. Precio angustiado. Precio angustiado. Pueblo, huevo, huevo, huevo. ¿Cuánto le pondría más? No sé. ¿Cuánto es el domínio? No, porque hay gente que está pagando. El bono, el bono, el bono, el bono universal. Entre 10 dólares, 20 dólares. Sí, son dólares, ¿no? Sí, son dólares. 30 dólares, 50 dólares. Vamos a ponerle unos 10 dólares. Sus 10 dólares. Que serían como sus 30 soles. 30 soles, 35 soles. Un día de charla, ¿no? Un día de charla. Es lo que cuesta un polo. No, toco con 35 palabras, creo. Es lo que cuesta un polo, prácticamente. ¿Qué opinas de OnlyFans? ¿Te parece bien? No, chévere. O sea, mientras queda dinero. El emprendimiento vale la pena. Claro, porque en realidad el OnlyFans... No sé, que alguien me corrijan los comentarios. A ver. Es una forma, pues, de vender tu cuerpo, ¿no? Pero es como que dicen, se mira pero no se toca. Claro. 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 Se mira pero no se toca. Claro, y tú lo quieres vender y al final es tu cuerpo. Claro. Es tu decisión. Los finales de negocio también. Claro, porque también están pidiendo fotos de sus pies. Sí, yo estaba pensando eso. Buscando un árabe que quiera pagar por mis tobillos. Ah, ¿tienes bonitos pies? Quiera pagar por mis tobillos. ¿Tienes bonitos pies? Me quería vender mis tobillos, a ver qué tal me va. Los tobillos, pero la pregunta es, ¿tienes bonitos pies? A mí no me gustan mis pies. ¿No te gustan tus pies? No me gustan mis pies. Bueno. Así que no sé si podría vender mis pies. Por ejemplo, Yoshiluz, la sorrilla, nos dijo que quería vender fotos de sus pies. Quería vender fotos de sus pies. Incluso en Instagram, en las que siguen en Instagram, también me mostró un día fotos de sus pies. Ahí está así apuntando con OnlyFans. Yo también estoy pensando ya. Era eso de la aplicación de Sugar Daddy. Mándate, manda. No pierdes nada. No pierdes nada. No sé que la hiciste renueve de mes a mes. Obvio, no sé qué opine acá mi pareja de eso. Ah, bueno. Se lo come. Es que es un negocio de dos. Es un negocio de dos. ¿Cómo se lo puede grabar con él? Es un negocio de dos. Claro, depende de tu pareja. Claro. Si tu pareja dice no, pues... 50-50. No sé, qué sé yo. De repente dice sí, vamos. Si tu pareja dice no, estás soltera. Obvio. Estás soltera. Obvio. O dinero yo. Pero si tu pareja dice sí, pero yo te ayudo en lo visual y todo. Ay, apoyo, apoyo, apoyo. Ay, apoyo. Sí, claro. Sí lo he pensado. Y bueno, cuéntame más hermano de esta etapa de modelaje, Mayer. Ah, bueno, fue cuando era chivola, o sea... ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Tienes 25? Sí. ¿Chivola qué? Fue cuando tenía 16 años, pues, un mil años atrás, diez años atrás. ¿Cuándo eras ilegal? Cuando era ilegal todavía. ¿Y María, la verdad, qué cosas modeladas? No, o sea, es desfilada. Estuve en un concurso de visa, pero fue como que... O sea, nunca fue lo mío, pues. O sea, tiene historia, ya, porque yo siempre he sido media machito para las cosas. Siempre he sido como que tosca, tengo más... Mi mamá siempre me decía que soy hombre, más parezco hombre que mujer. Bueno, me parió mujer, pero yo sentía que era una mujer atrapada en el cuerpo. La verdad es que si yo, yo siento a su amigo, cuando Mayer se raya, hay... Y ya, pues, mi mamá me decía, Mayer, tienes que aprender a ser señorita de alguna forma. Y justo hubo una publicación en la que decía que si tienes potencial para el modelaje, ven, inscríbete, tú puedes ser la futura reina del Perú y hueva. O sea, que tú querías ser la futura reina del Perú. Yo no quería, yo no quería, es que fue así. La majumantilla. Querías ser la majumantilla de bien salvador. No, yo no quería, pero o sea, mi mamá fue como que ya... Me inscribió y me dijo, anda, mi mujer amiga me acompañó ese día porque mi mamá no pudo. Y así es la nada, o sea, yo todavía me acuerdo que fui así, hecha un loco, vine así como que... Y me dijeron, ya no te preocupes, ya pasaste una. O sea, yo ni siquiera me hicieron modelar en ese momento. Ah, ¿ya pasaste? Sí, o sea, Dios mío, me quedé como como... ¿Y eras de minguita en ese tiempo? Sí, claro. El color no se pierde. No, o sea, de cabellito, ¿era gringa? No, imagínate, si era gringa ya ganaba, creo yo. Imagínate. Y así fue como se dio, pero la verdad es que nunca se dio a la unidad. ¿Dónde fue ese concurso? ¿En Vía Salvador? En Vía Salvador. Ah, pues es muy raro encontrar un color así en Vía Salvador. Claro, pues. No, sí fue a que en Vía. Es muy raro, disculpe. Es una especie de raro. No, sí fue a que en Vía, fue a que en Vía, pero ya hace mucho tiempo y... O sea, es una linda experiencia porque sí aprendí mucho, conocí mucha gente, o sea, tengo amigas hasta ahorita que estuvieron conmigo en ese momento y nada. ¿Volverías al modelaje? La verdad es que no, me da flojera. Me da flojera. ¿Te da flojera modelar? No es lo mío. No es lo tuyo, traje de noche, traje de baño. Vicky, no, no es lo mío. No es lo tuyo. Bueno, a toda la gente que quiso verla modelando, después de producciones. Pero pronto, en OnlyFans. Muy pronto en OnlyFans. Bueno, bueno, muy pronto en OnlyFans. Ahora, hablando de esto de OnlyFans, yo quiero hacerte una pregunta. No espero que no sea tan indiscrito. Vamos, vamos. Ya que la gente ha comentado, Maí, la gringa, Tupac, Tupac. El Pac. ¿Existe algún Pac? Déjame atordar. Déjame atordar. Déjame empezar. Déjame recordar. No, no, no existe. O sea que nunca le has mandado un outro a tu namorado. No, nunca. No, nunca. Y la foto de mis pies, nada. Nada, nada, nada. Ya lo que estás comiendo. Nada. Nada, nada. No. Mi amor, mira, nada. No, me da miedo que se filtre. Prefiero yo, este, prefiero que me paguen por ello con mi consentimiento. Que se filtre. Y que otro se haga rico. Emprendedor. Y que otro se haga rico con mis fotos. Claro, pero ya saben. Pero no, pues si tienes tu pareja. Bueno, si tienes confianza. No, claro. No tiene nada de malo, pero, o sea, a mí sí me da miedo. Es que yo soy ensalada, me van a parar robando celulares. Entonces sí o sí van a empezar a circular mis plaques por todos lados. Imagínate que no. Bueno. Eso sí me da miedo. Entrevista. Tú quieres yo con Mayr, pero salen Xvideos y tal. Es más, cuando entré y vi todo el estudio, yo pensé que era así tipo, este, brazer. No. Hasta asustaste. Sí, me asusté. A que tenemos un silloncito ahí. ¿Qué pasó acá? Dijiste, ahorita me voy a decir, quítate la ropa. Es tu primera vez. Bueno, Mayr. ¿Te han mandado algún notes? Ay, sí, un montón de veces. Ah, así te han mandado. Es más, desde que cuando empecé a grabar contigo. Y ahí creo que una vez por semana sí o sí tenía que llevarme un... Malditos enfermos. Tenía que coleccionar. Pucha, si lo hubiese coleccionado. O sea, cuando ya comenzaste a grabar en el canal, hubo seguidores. Sí o sí. Entre las solicitudes de mensajes eran fotos. Wow. ¿Pero qué foto? ¿Foto de su cuerpo? De no sé, de repente, el brazo venoso. El venoso. Pero no el brazo. Pero no el brazo. Dejamos en imaginación. El venoso. Pero no el brazo. ¿Pero qué tal? Una calificación del 1 al 10. Escucha. De haber sabido que ibas a entrevistar esto en algún momento. Yo se memorizaba los nombres y te decía mi top 10. Te dejiste mostrar el top 10. Bueno, no lo he hecho ese. Sin nombres, sin nombres, sin nombres. Pero hubo seguidores que te mandaron, pero... No, hay de todo. Pero hubo algo, no sé, pero hubo algún venoso que dijiste... Escribe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Es como le diste su like, ¿no? Su corazón, su corazón, su corazoncito. Sí, pero que no se sienta mal. Ah, o sea... No, pero que no se sienta mal. Ah, bueno. Que hay unos días que tienen la autoestima muy alto. ¿Más o menos? ¿De qué medida le pones? Pucha. ¿De qué te mandó? Esto tiene, no sé, unos 11 centímetros. ¡A la mierda! ¡11 centímetros! ¡Dios mío, en serio! Es una anaconda eso, maestro. Monstruoso. Monstruoso. Spoiler de The Boys. Un coxil, la salida de... No sé, pucha. Bueno, donde estés, amigo, de los 11 centímetros... ¿No te son los 11 centímetros? Respeto. Mis respetos, hermano. Saludos para ti. ¿Unos respetos así de grandazo? Claro, güey. Dios mío, saludo para el... Bueno, están mandados unos... Pero bueno, esos son seguidores. Yo hablo de parejas. No. ¿No? Ay, qué aburrido. No, sí, son aburridos. Qué aburridos. Qué aburridos, muchachos. Ahora, ¿un hombre también piensa eso? De que, no, a lo mejor no mando porque se puede filtrar. No sé, eso yo te iba a preguntar a ti. Me da curiosidad. ¿Usted qué opinan en eso? ¿Tú has mandado notes en algún momento? Yo sí he mandado. O sea, ¿a ti no te da roche que se filtre en algún momento? Bueno, si algún día se filtra, muchachos... Pues, nada, mil disculpas por pocos frenos. Pero tú no eres de 12 centímetros. No. Mucho. Mucho. Tanto no soy de... Nunca tanto. Nunca tanto. Cinco. Y estoy exagerando. Y bien duro. Bueno, según dice... Cinco. Y así con mi corazón... Con orgullo. De bombeando, pero fuerte. La sangre a mí. La sangre a mí. Dos Red Bull después. Bueno, cortamos aquí. No va a ser que YouTube no baje por contenido sexual. Suscríbanse a previo. Ahí se lo pueden ver. Ahí está. Otro sobrecito. El que tú quieras. El azul. El azul. A ver. Qué miedo. Qué miedo. Uy, mira. Es una pregunta suave. ¿De qué te enorgulleces? ¿Y de qué te arrepientes? De grabar con el team. Uf. Que cuente. Que cuente. Algo que te hace sentir orgullosa. O algo que tú dices, wow. Fue para bien. Y algo que... Que te arrepientes. ¿De qué me enorgullezco? Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado grabar y hacer ese tipo de cosas. Y ser apoyo para los chicos que graban en YouTube. Y de pertenecer a tu team, en verdad, pues me enorgullezco de haberlos conocido. Porque, o sea, afuera de la chacota y lo que ven en el video, pues la calidad de persona que son. Eso no apresa. Después me pagas. Por lo que he dicho. Sí, después acá le pagas un lipe, a mi lipe. Más por la calidad. O sea, por la calidad de personas que son. Eso es lo que me enorgullece. O sea, ya haberlos conocido. Y que hayamos formado una linda amistad. Hemos sido como familia. ¿O puedes decir? Literal. Hemos sido como familia. Y a eso es lo que me puedo enorgullece. ¿De qué me puedo enorgullece? Ahora lo que te arrepientes. De lo que me arrepiente. Mejor nunca hubiese conocido a este tipo. O a Chiqui Willow. A ver, ¿de qué puede ser? Nunca lo había pensado. Pero, o sea, ahorita lo analizo. O algo que afectó en tu lista, con alguna pareja, o qué sé yo. No. No afectó en mi vida con alguna pareja. Pero de lo que estábamos odiando. Bueno, pues hay tantos seguidores pajeros. Claro. Eso creo que sí. No incomodaría. Eso es como que wow. O como que hay mucha gente que no entiende que, o sea, en los videos eres un personaje y fuera pues tienes vida. Claro. Y o sea, no es que wow, o sea, la que, uff, no me meto de seguidores o qué sé yo. Pero siempre hay gente hostigante. O que no comprende. Eso es cierto. Puede ser eso. Como que, ah. Bueno, es algo que a veces la gente no entiende. No entiende, claro. Que detrás de un video hay una persona. Hay un ser humano. Hay un ser humano. Entonces, la gente que sigue comentando chingurumengas al pincho, este, me afecta. Sí, claro, obviamente. Miren cómo le afecta. Con esos comentarios hay techo a su casa. De verdad. Cuando me mandes un comentario de hate, yo voy a estar llorando encima de mi techo, de mi tarrajeado. Con la bolsa de cemento secándose. Bueno, entonces, esas fueron las cosas que no te gustaron en esa etapa. Sí, claro. ¿Y qué cosas extrañas más que todo o guardas con cariño? Algo que extrañas, aparte de grabar con nosotros. Las cosas bonitas que hemos vivido hoy, hemos tenido experiencias chéveres. La reú que tuvimos una vez en San Juan del Ligancho. Un arreú muy bonito. Sí, o sea, fue un locuró al principio, porque no medimos que iba a venir tanta gente, me acuerdo. La verdad que sí. Al final terminaron correteándonos de un lado, escondiéndonos en una heladería, y de ahí botándonos como si fuera. Fue un locuró, fue un locuró. Sí, fue un locuró. O sea, cuando hiciste que fue San Juan del Ligancho, ya se deben imaginar. Sí. Un saludo para la gente San Juan del Ligancho. Fuimos ahí una reunión. Fue en mi barrio también. Que fue su ex barrio de Mayr. Sí, así es. Fuimos, fue una experiencia muy bonita. Sí. Y muchas cosas más en eventos con todo el team, que ya espero que vuelva a eso. Sí. Estas son las cosas lindas que siempre guardo en mi memoria y mi corazoncito. Bueno, bien. Otro sobrecito. El rosado. Bueno, es de fucsia. Fucsia. Uy. Uy. Ya la vi, creo. Qué miedo. Mayr. ¿Sentiste algo por alguien del team? Bueno, siento cariño por todos. No sé, algo de repente ahí alguien movió tu corazón. Sea hombre o mujer. No, siempre hemos sido muy amigos. Todos en el team. No, siempre nos hemos visto como hermanos. Esa es verdad. Sí, hemos sido como hermanos. Creo que en el team nos hemos visto como hermanos. Sí, hemos sido familia. Hemos sido familia. Porque mucha gente, tú sabes que mucha gente, hay comentarios, no, sí, que camallón, no. Sí, yo siempre veía en los comentarios el chiqui con la gringa, el chiqui sobre el estado de la gringa, inclusive, en verdad, en Instagram me escribían y me decían, oye, pensaban, en esa época en la que tú estabas llorando en vivo, vendiendo pena. Para variar. Para variar. Como siempre. Para variar. Para lo que yo era borracho. Para variar. A mí me estaban escribiendo también, tú le has roto el corazón. Ah, tú eres la cagona. Sí, tú eres la cagona, pero el hijo mío nunca ha estado, él es mi amigo, o sea, él es como mi hermano. Pero es que no solamente contigo, también me dijeron que con su rilla. También sí, con Yoshilú también, o sea, siempre hay gente empareja entre todos. Siempre hay gente empareja a todo el mundo. Sí. Entonces, este, bueno, pero ¿sentiste cariño? Sí, claro. ¿Revalida con nadie alguien? No, 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 pero ¿qué? ¿Ni con su rilla? No, es mi pataza, es mi amiga, nos vemos, o sea, ya no mucho, hemos sido vecinas. Entonces no había nadie que no te caiga del tío. No, 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 todo sufró bien. No, solamente con Chiqui, no me caigas. No, todo bien. Entonces no sentiste nada por nadie del tío, más que una amistad. Más que una amistad, una hermandad. Ahora, ¿por otro tío de repente? Uy, uy, uy. No lo sé. No. No, porque acá tenemos las imágenes. A ver, muéstranme pruebas. A ver, eso lo ponemos en premium, mejor. Pague los cinco sueños. Sí, lo ponemos en premium. Pague los cinco sueños. Entonces, ¿no hubo de otro tío, no hubo nadie, alguien? No. O alguien de otro tío que te pareció guapo. O para ti, ¿qué youtuber te parece guapo? ¿Youtuber que me parezca guapo? De los que están, usted... De Perú, de Perú. Ah. Ah, la mía es esa cara de ajo. ¿Qué pones? Esa cara de ajo. Ah, bueno. Que me parezca guapo. O sea, no ha estado nunca en nuestro grupo o cuando yo estaba presentando reuniones. No lo he visto. Frisancho, Marcelo Frisancho. Marcelo... No, Marcelo Frisancho es un dios. Él, pues ya, él. Es pepón. Marcelo Frisancho, si estás viendo esto... Escribe mi tío. Te amamos. Qué guapo eres. No, es que ese chico es guapísimo. Sí, ya, él. Ese chico es guapísimo. O sea, tiene deporte, tiene todo, ¿verdad? Tiene todo. No es peruano, no. No es peruano, ¿verdad? Ya es peruano. No, ¿cómo va a ser peruano? ¡Algente peruano, por favor! ¿Cómo va a ser peruano? ¿Algente peruano? Es europeo, ¿eh? Marcelo, Marcelo. No, sí, a él me parece guapísimo. Bueno, otro youtuber. No, no veíamos tan más altana de ustedes. Algo más realista. Algo más sí. Algo más pueblo. Algo más pueblo, pues. Algo más pueblo, ¿sabes? Marcelo Frisancho, ¿verdad? Tú me dijiste cualquiera. Bueno, uno más pueblo, güey. Más pueblo. Que la gente que ve mis videos también ve eso. No sé, a ver, dame opciones mejor. Porque... A ver, vamos a dar opciones. Número uno. Uy, no sé por qué. Por eso sí, imagínate. Cazar. Ya, un cazar, matar chiquitito, ¿ya? Cazar. A ver. Elegas a uno con quien te cazas, a quien matas y a quien te coges. Ya, ok. Uy. Tres youtubers que para mí me parecen simpáticos. Ya, ok. Bruno Acme. Erra Howard. Ya. Y... Bucanito. 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 Y faltable. Y faltable Bucanito. Que también has grabado con Bucana. Sí, también has grabado con Bucana. ¿Quién mata? ¿Quién mata? Si tienes que tomarte un sorbo de chela para que puedan remonter, tómatela. Perdóneme, no es un sorbo. Ya son tres vasos que estamos llenando. Me hubieras comprado una caja, un duro más barato. Yo les dije que una no era suficiente. Ya, a ver. ¿A quién mato? ¿Tengo que justificar el por qué también? Sí. Sí. Obvio. ¿A quién mato? Escucha, les traigo acá en Chéveris. Estás sumiendo. Ya voy a matar Bucano, discúlpame. ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Por qué maten a mi causa Bucano? El Keri de YouTube. Por favor. Debes un poquito más de respeto por el talento peruano. Bueno, Bucanito. Oye, no, ¿puedo cambiar mi respuesta? Es que no sé mucho, está complicado. Ya vamos a matar a Bucano. Ya. ¿Cuál es la otra? Es Raybrook. ¿Con quién me caso? Diga, ¿con quién cojo? Coge, o sea, una noche. O coger es una noche y ya. Y casarte para toda la vida. No sé. No sé. No sé qué repudir. ¿Qué nervios? ¿Por qué? ¿Por qué cae en tu juego? No sé, dime. O es muy incómodo para que lo respondas. No, no es incómodo, pero es difícil de responder porque, o sea... No eres de esas chicas que solamente es una noche y ya. No, por favor, soy intensa. Dios mío. Te estoy ayudando, te estoy quipiendo. A ver, a ver. ¿Me puedo casar con... Erra? Ya, te casaron en mis ocavos ahí. Sí, me voy a casar con él. Entonces, coges. Descansa con él. Lo dejamos ahí, ya. Me voy a dar muy incómodo. No, no. Me voy a vengar. Me voy a vengar. A ver. Tiene una pregunta, creo, ¿no? Bueno, igual no nos respondiste quién te parecía más guapo. Ah, ya. ¿Quién me parecía más guapo? ¿De los tres? No, de YouTube. YouTube Perú Pueblo. YouTube Perú, color acoso. YouTube Perú, Perú, color acoso. ¿Quién está ahorita en YouTube? YouTube Perú Marrón. ¿Quién? No, porque si todos somos bien feos. Sí, claro. La verdad que todos, todos los YouTube... Somos buena gente. Somos buena gente. ¿Quién es saludable? Somos buena gente. ¿Quién es saludable? No sé, si está difícil. ¿A qué tal? Es que no es mi prototipo, pues. O sea, no. O sea, así que no podrían decir. Claro, no somos sus prototipos. La verdad que sí. Por ejemplo, Loco Yori. Un saludo para Loco Yori que ahora se pintó el pelo. Lo has cambiado el color de cabello. Las canas. Las canas, claro. Un saludo a Loco Yori que alguna vez también formó parte del team. Del team, sí, claro. Claro que sí. Como hemos grabado, comió muchas veces. Salud para Loco Yori. Salud para Yori. No sé. Hasta que la rompe, ya está Cristiano. Hay más, hay gente que conoce. Hay gente que ve Chusky 100. Chusky, yo se lo doy por Chusky. ¿Es tu prototipo? Puede ser. Sí, me gusta decir, me gusta piraña. ¡Mala mierda! Chusky, mentira, estás acá. A ver. Muy cerca de Samir Velázquez también está. Ah, no, pero Samir tiene novia. No, Samir se ha casado. ¿Tiene novia? No, Samir está prohibido. La última cartita, Mayra. Qué miedo, color naranja me doy miedo. Si te gusta, tú lo lees. Yo lo leo. Sí, tú lo lees. Uy. ¿Qué pasó? Qué miedo con esta pregunta. A ver. ¿Fuiste víctima de Chiqui Willow? Ala, ala mierda. Víctima. ¿Fuiste víctima de Chiqui Willow? Víctima. ¿Fuiste la víctima? Víctima. Víctima. Porque hay un rumor de que dice que Chiqui Willow, chica que va a hablar con Chiqui Willow, chica que pierdes. Paga derecho de piso. Paga derecho de piso. Mucha gente dijo que con su ría, sí, Chiqui Willow, plá, se no. Y cuando vino la gringa también, oh, Chiqui Willow, plá. No sé, ¿quieres que diga la verdad o que limpia tu imagen? Mayra. Como este programa nos caracteriza, queremos que diga la verdad. La verdad, ok, ok. Chiqui Willow te acosó en algún momento, denúncialo de una vez acá. Esta es la línea 100, hombre. Por favor, si hubo un acoso, si hubo, no sé, un indicio en que Chiqui Willow quiso hacerte tu víctima, acá es tu tiempo para denunciar. Es más, la excepción, tengo algo que decir. La música de Ftum, Ftum. Ahí está, vamos a ir. Perdemos pena entonces. Porque sí, porque hubo mucha gente que siempre dice, mujer que entra a mi canal, Ah, Chiqui Willow ya se latinó. Pero, no, siempre me prejuicio. Pero no, o sea, como lo dije al principio, o ya dos preguntas anteriores, siempre me ha sido una familia, o sea, nunca he visto que tú hayas tenido alguna otra intención conmigo, ni con Yoshilú. Es que la gente piensa así, la gente habla así, segurísima. No, sí, me imagino. Después de ver los comentarios de haters. Sí, o sea, Chiqui Willow, Chiqui Willow, a la gringa, uf, se da. Ya, ya, así es. Sí, porque la gente, entonces no fuiste víctima de Chiqui Willow. Yo he sido víctima de Chiqui Willow. Pero quizás víctima de algún otro youtuber, de repente. ¿Quién sabe? No, creo que no. Hace un poco sentimientos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es una mejor opa. Ah, ya. Una mejor opa. Bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Todos estos. Hay algo que contar de repente, que no sabemos. No, todo súper buena onda, siempre. O sea, que no hay youtubers, ya. No, víctima nunca. Ah, bien, no, pero con tu consentimiento. Sí, puede ser. O sea, que. No, no, todo súper buena onda, siempre. ¿Se puede decir que hubo algún, como se le dice, un aferno? Con algún youtuber? No digas nombre, obviamente. Sí, tal vez. No sé qué tanto se puede llamar aferno. Aferno. Ah, tan malo fue. Tan malo fue para no considerarlo, decimos. Puta, no sé. No sé, pero ya es pasado. Ya es pasado. La verdad que es. Fue pasado. Y uno no tiene acá el derecho para revocar el pasado. Por eso vamos con las imágenes. Que pase. Que pase, desgraciado. Justamente, el día de hoy, un invitado. ¿Qué pase, que es el invitado? ¿Ya está afuera? No, mentira. No, mentira. Ya quisiéramos yo. Eso va a copiar. Nadie graba el video, se va a venir. Adivinado. No, no, no. ¿Qué que pasa? Perdón, perdón. Yo soy un jodillo, jodillo. Bueno, ¿y en qué me quedé? Entonces, tu relación con Chiquibuelo, con el team, fue una relación laboral, amical. Sí, amical. Ahora, ¿qué hubiese pasado si alguien del team te llegaba a acosar? O no acosar, si no hubiese mandado esa, esa como que te quiere gilear. Pero, no creo, pues, porque, o sea... ¿A tan poca fe te tienes? No, no, escucha, pues. No, Mair, tú. Es que cuando yo entré al team, o sea, tú ya estabas comprometido. Ya, no, no. Y Camaleón estaba casado, pues. O sea, yo no respetaba, pues, su relación. Como debes decir. O sea, nunca, no, o sea, nunca pasó a ni por mi cabeza. Pero imagínate que Camaleón estaba soltero, no tenía hijos. Y yo también estaba en una relación en ese momento. Y Camaleón estaba soltero, no tenía hijos, Chiquibuelo tampoco, tú tampoco. Ya, no sé cómo hubiese sido la situación. O sea, no sé. ¿Pero qué Camaleón te llamó a tu cara? No sé, puedo meter en problemas a Camaleón. ¿Te habrá divorciado, Camaleón? Por favor. Esposa de Camaleón, usted sabe que esto es así, es chockeado. Sí, sí. No se vaya a molestar. No se vaya a molestar. A ver, ¿qué hubiera pasado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? No, no sé. O sea, como yo siempre nos he visto como familia, como mamá. No creo que no hubiese pasado nada. Y ya si hubiese sido algo más forzoso, pues, tipo víctima, voy a ver. Pero pues, existe la línea 100 para hacer la denuncia. Pero claro, no, o sea, uno ya está grandecita ahora. Ah, no, uno es claro. Puedes ver a saber qué es lo que quiere. O sea, uno lo permite. Ahora te permite. Pero... Eso sí, claro. Entonces, ¿nunca pasó eso? ¿Nunca te sentiste acosada? No, todo ha sido siempre... ¿Youtubers que te han acosado? Acá siempre denunciamos, ¿ah? ¿Hay youtubers que te acosan? Acá lo vemos siempre. Han pagado por mi silencio. ¿Han pagado por mi silencio? No, mentira. La chiquita también. La chiquita también. Que también la gente también decía, no, chiquibuelo también. Lo que te querían denunciar. Porque yo entro siendo menor de edad. Claro. Lo querían denunciar. ¿Te querían denunciar? Querían denunciar a chiquibuelo. Un chico tranquilo. Trabajador. Ay, esta gente me conoció cuando andaba con sandalias. Cuando había arena todavía en el cerro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. No lo he visto. Ay, pobre. Es que no subía el tractor. No subía el tractor. No subía el tractor. No subía el tractor. El tractor no sube, pues hermano. No. Pero, ya, bueno. Fueron bonitos momentos. Una bonita experiencia. Que ya nuevamente se reviven en diciembre. Sí, ya vuelve. Si es que el primo renueva también. Porque no están renovando. Si es que renueva. Escribamos, es 5 soles. 5 soles. Y esperemos, Mayr. Que vuelvas tú. Que vuelvas Urrilla. Que vuelva Camaleón. Que vuelva toda la gente para disfrutar esos bonitos momentos. Entre amigos. Entre familia. Más que todo. Con decir a vos familia. Y acá las personas piensan que estamos unos incestuosos. Que de verdad muy mal. Muy mal. Así que, Mayr. Muchas gracias por estar en este programa. Queda pendiente el OnlyFans con los chicos que son seguidores. Por favor. ¿La pregú? A él no. Me olvido. Yo estaba esperado por este momento. Bueno, Mayr. Yo te tengo que hacer una pregunta. Ya que te he hecho algunas preguntas. Yo he visto que durante toda la entrevista me has estado tocando el tema de que vuelvo el team, vuelvo el team. Y ahí me estás metiendo en la indirecta. ¿Esta vez me vas a pagar cuando grabemos? Ah, sí. Cabón, cabón, cabón. No pagas. Porque, o sea, por ahí, o sea, estoy sacando mi conclusión. Y es cierto que tú quieres volver a grabar con el team porque no te están resucitando las vistas en YouTube. Ya te hay cien mil vistas, ya no. Ni Samir Velázquez fue tan duro. Ahora, pues. Frías de frías, ¿no? Frías como mi sorpresa. A la lado, Gerardo Pérez y Gerardo Pérez. Pero, bueno, sí, es evidente que las vistas han bajado. Cosa que no me afecta mucho porque hemos logrado una bonita comunidad. Y creo que a lo largo de los años, bueno, tú me has conocido hace más de tres, cuatro años. Cinco años. Hace cinco años cuando era un chiquillo, maduro. Ahora, mucha gente dice, chiqui, uy, lo has cambiado. Y no es que haya cambiado, sino que ya estoy en una edad donde las cosas las ves diferente. Por ejemplo, hace cinco años yo era muy de números. No tengo que llegar a tantas vistas, sino no. Y ahora te das cuenta que en realidad los números van y vienen. Los que se quedan son una comunidad como la que hemos formado, como el Team Anuncio, como el Team Premium, Team Pollada. Muchos Team, hasta el Team Misoy. Entonces, el formar una bonita comunidad a uno lo motiva a seguir haciendo contenido. Así las vistas sean bajas. O sea, si antes tenía 200.000 vistas y ahora tengo 5.000 vistas, pues esas 5.000 vistas son de una comunidad muy bonita. Y gracias a esa comunidad como la de Premium, que nos está apoyando con 5 soles, pues nos da un presupuesto para poder hacer, por ejemplo, los sketches. Por eso yo te comenté a ti, para poder volver a hacer sketches. Que ahora sí, ya hay un presupuesto como para pagar a la gente por su tiempo. Para pagarle a los chicos que están allá detrás de cámaras. Porque todo esto es posible a todo un grupo, ¿no? A una familia que somos más de 5, más de 6 personas. Y por eso valore. Valore. Lloró. Uno llora de emoción, pero uno llora de emoción. Ahora ya no para vender pena. Pero sí, sí te vamos a pagar. 5 soles, ¿no? 5 soles, 5 soles que vas a la suscripción. 5 soles, tu pasaje. No, pero sí, me alegra bastante que ya comencemos los sketches. Comencemos a grabar con la gente en diciembre. Esperemos que sea en diciembre, si no será en enero. En el plano. Pero comenzar a grabar sketches con la gente. Varias cositas que tenemos pendientes, como las páreas de películas que hemos estado grabando. Pero con el team que siempre me... Con el que iniciaste. Con el que inicié. Estaría muy chévere. Así que agradecerte por el apoyo y agradecer a la gente que sigue apoyando el canal. Y nada, muchachos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te pueden seguir, Mayra, en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como arroba mayr.yaz y súper sencillo y nada más. Y es donde estoy más activa. No tengo todavía página. Ah, no estás activa con otras cosas. No, o sea, más en Instagram ahorita sí. Hacemos una llamada a su esposo, por favor. El activo. Activa hoy, por favor. Ya me viene a recuperar. Mayra Montoya. Ahora una pregunta. Cuéntame, cuéntame. ¿Te vas a tener el cabello más adelante o hay que... Que te coloquen en los comentarios. ¿Cómo prefieren? ¿Prefieren a la gringa gringa como inició o ya la nueva... A la nueva mayr. Con las raíces naturales? Díganme. No sé. Si no, acá a la producción, tranquilo, le pagamos el tinte. Va a pagar el tinte. Producción va a pagar el tinte. Acá a producción le vamos a pagar el tinte. Pero depende de ustedes. Claro. ¿Se queda así o quieren que se tine el cabello? Miren. Y bueno, y Sorrilla también viene. Sí, sería lindo hablar con Sorrilla. Con Camaleón que no lo veo hace tiempo. Sí, pero ya no, ahí está también dándole duro, camaleoncito. Entonces, ahí dejamos la encuesta. La encuesta, claro. Para ver si es que... ¿La quieren gringa? Oigan. ¿La quieren gringa, depilada? No lo sé. La gente que comente, la gente que comente. Y acá le damos lo que quiere la gente. Por supuesto. Entonces, como vemos todo ya. A mí me pueden seguir como chiquibulo de todas las redes sociales. Ahí en Instagram. En TikTok. También soy TikToker. No, también tengo TikTok. ¿También? ¿También? En TikTok es como arroba maircita. Estoy como maircita. ¿Maircita? Maircita. Con C de caso. Ah, la Tana Mixer, maircita. Maircita no, maircita. Bueno, yo estoy como chiquibulo. Chiquiúl. Chiquiúl. En TikTok. Al parecer también me gustan los pitos. Ahí estoy en TikTok. Mantiendole su vaina. ¿También te gusta meterle la vaina? También. Y nada. ¿Podrías decirle a la gente que se unan a Primo ahí en tu camarita? No olviden, por favor, unirse a Primo. Solamente está 5 soles nada más para que puedan ver contenido exclusivo de chiquibulo. Y para que muy pronto vuelvan los sketches. Obviamente, para que muy pronto vuelvan a los sketches y puedan ver a la gringa. Si la quieren ver gringa, depilada. Pongan opciones, pongan opciones ahí. Y estaría genial. Por supuesto. Y toda la gente vuelve. Así que nada muchachos, muchas gracias. Dejen su comentario, un like y compartan el video. Si es que lo quieren compartir también, porque así son. Cuídense muchachos, nos vemos. Chao. Claro, ¿cómo no me voy a dar eso? Estábamos... Que no vamos a decir el nombre de youtuber. Se quería pelear con un youtuber por otro youtuber. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!